Salteño Ay chatita me voy muy lejos, no quiero ver tus pasos llorosos No pongas triste tu hermosa cara, ni te la culpes con tu rebote Ya me voy con dolor de mi alma, primero adiós muy pronto a mi abrazo No pedirte antes que me vaya, que me vengas a regalarme un beso Un beso nada más, un beso, un beso da mi corazón Un beso nada más, un beso, espero que seas con mucho amor Ya me voy con dolor de mi alma Primero adiós muy pronto a regreso No pedirte antes que me vaya, que me vengas a regalarme un beso Un beso nada más, un beso, un beso da mi corazón Un beso nada más, un beso, espero que seas con mucho amor Un beso nada más, un beso, un beso da mi corazón Un beso nada más, un beso, espero que seas con mucho amor Un beso nada más, un beso, espero que seas con mucho amor Gracias.